¿Qué es lo que se hace desde el Ministerio y con los departamentos, con las direcciones de turismo, con el sector privado, con la academia, un ejercicio de planificación, nosotros lo llamamos al 2030. Ese mirar con luces largas qué va a pasar con el turismo de acá a unos años, implica la necesidad de que a nivel de los territorios miremos también qué va a pasar con los pequeños territorios, con las regiones de acá a unos años o de acá al año que viene. En ese sentido, juntarse a pensar, reflexionar o recibir experiencias como hemos hecho esta tarde es fundamental y siempre el Ministerio va a estar junto a los organizadores, en este caso el gobierno de Canelones, para poder aportar desde el propio conocimiento y para escuchar, que también es muy importante desde el Ministerio de Turismo. Nosotros concebimos al turismo desde el punto de vista social, económico y ambiental con un grado de sostenibilidad creciente y necesario. Es decir, nosotros no podemos hacer un turismo en un negocio, por tanto tiene que ser sustentable económicamente, pero basado en la utilización correcta de los recursos naturales y culturales. Y eso implica la sostenibilidad cultural y también implica a la sociedad local. Entonces el turismo no puede avasallar ninguno de esos valores, ni de la sociedad local, ni de los recursos naturales, ni de los recursos culturales. Es al revés, en la utilización bondadosa y genuina e inteligente de los recursos naturales y culturales para ofrecerla a quien viene a visitarnos, es la línea de turismo sustentable que estamos desarrollando.